Damas y caballeros, muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidos a Fútbol Picante desde casa, sobre todo bienvenido a nuestra audiencia a través de ESPN Deportes en todos los Estados Unidos. Tenemos un programa interesante hoy, platicamos de los líderes del fútbol mexicano, aparecen Pumas, Cruz Azul y América, dos o tres, mejor dicho, históricos, pasionales cuadros del fútbol mexicano que están en los primeros sitios. También se anuncia que el conjunto de Chivas, Víctor Manuel Bucetich, va a cambiar a su portero, a Toño Rodríguez, y colocar a Raúl Gudiño mañana cuando el Guadalajara enfrente al Necaxa en Aguascalientes para abrir la fecha número 10. Hoy, a nombre de Héctor Huerta, el Chaliz, José Luis Ángel Solá, el Chaliz, por supuesto, también Rafa Puente, también está Ricardo Puch, bienvenidos a Fútbol Picante. Y estamos listos para escuchar con mucha atención una entrevista que me parece muy interesante entre dos hombres que han tenido un trabajo muy importante en Cruz Azul. Cruz Azul es, sin duda alguna, el equipo más regular de todo el año en el fútbol mexicano. Lo fue en el torneo que tiraron a la basura después de 10 fechas y lo está haciendo también en los primeros sitios de este Guardianes 2020. Cruz Azul, además luchando contra todo lo que existe alrededor de la cooperativa y de sus directivos. Héctor Huerta se sentó esta tarde a platicar con Robert Dante Siboldi y con Jaime Ordiales. ¿Cómo hacer, Robert, para que tu equipo tenga el foco puesto en la cancha, tenga el foco puesto en el fútbol y se sustraiga de todos estos elementos externos? Que bueno, siendo de la misma cooperativa y todo, pero tú has logrado que el equipo se sustraiga de eso. No pensando ni hablando de otros temas que no fuera el fútbol, que no fuera los entrenamientos, la planeación, la planificación y nada más, Héctor. Tenemos el objetivo muy claro de lo que buscamos como equipo, como institución. Sabemos perfectamente que podemos lograr ese objetivo trabajando en equipo. No hay de otra forma trabajando en equipo. Y sí, como bien citas, se llegó en un momento complicado de la institución, dentro del equipo también del equipo, por el cambio de entrenador, por el cambio de director deportivo. Pero nosotros llegamos totalmente convencidos de que nuestro trabajo daba resultados y teníamos que tener tiempo para poderlo plasmar. ¿Cómo hacer, Jaime, para que esto no prive la alegría del equipo de trabajar a gusto, trabajar armónicos para sacar resultados? Buscamos abstraernos en todo momento de la situación que se vivía y privaba en el entorno, alrededor de nosotros, en la misma empresa, en la misma cooperativa. Y tratamos de dedicarnos a hacer lo que sabemos hacer y tratar de hacerlo bien, desde el mensaje que Dante permeaba en sus jugadores, en tratar de que no perdiéramos foco de lo que se estaba haciendo y siguiéramos con los objetivos que nos habíamos trazado. Y que nosotros nos tendríamos que encargar, la gente un poco de pantalón largo, los directivos, de velar porque a ellos no les faltara nada, porque estuvieran bien y porque pudieran desarrollarse de la mejor manera posible. Entonces, creo que blindamos al equipo y creo que al final de cuentas hoy los resultados nos están acompañando. Vamos bien, lo hemos hecho desde enero hasta hoy. Vamos en ese camino y ojalá mantengamos esa misma inercia. ¿Y qué tan buena fue la elección de estas dos derrotas que han ocurrido en el torneo? Primero la de Querétaro y la del Atlas, que a mí me parece que lo extraño de esos dos partidos es que Cruz Azul no haya metido gol. Yo es la casualidad que en el análisis que hacemos nosotros, pospartido, llegamos a la misma conclusión. Bueno, al menos en mi punto de vista, ¿no? Que el equipo se vio bajo técnicamente, no nos salieron los controles, no teníamos precisión en el tiro de media distancia, perdimos pases muy fáciles, muy sencillos, queríamos hacer una pared y si nos iba muy fuerte o muy alto, habíamos perdido sensibilidad en el pase y fueron puntualmente los dos partidos que el equipo se vio bajo en general en cuestión al aspecto técnico. ¿Y qué tan bueno y malo es esta aparente dependencia goleadora de Jonathan, del cabecita Rodríguez? Rodríguez, porque el torneo pasado hizo nueve goles y en este torneo ya lleva siete, ya lleva dieciséis goles en diecinueve partidos. Tratamos de no depender de un jugador solo, tratamos de que el juego de conjunto sea el que brille y no depender de un jugador, por supuesto que él, como el más adelantado y el más cercano al arco rival, es el que culmina la jugada y por su característica lo ha hecho muy bien, pero también hay un trabajo de conjunto que a él lo ayuda. Fíjate que la cooperativa al final de cuentas son setecientos sesenta socios, digamos, son trece mil trabajadores, pero bueno, la comunidad del fútbol son millones de aficionados que le van al Cruz Azul y que están esperando que el equipo al margen de los problemas afuera, esos que se tendrán que resolver en otro espacio, pues lo que quieren es que el equipo ya les responda en el campo y esa tarea creo que, Jaime, hasta ahora el balance, no sé cómo lo consideras tú, pero me parece que es positivo hasta ahora, ¿no? Sí, yo creo que obviamente aunque todo el mundo lo sabemos perfectamente bien, que todos anhelamos ese campeonato tan deseado y se trabaja para ello, pero no podemos adelantarnos a nada, no podemos correr antes de caminar, tenemos que ir paso a paso, semana tras semana, y creo que a lo largo, desde enero que empezó este proyecto, que Dante y los jugadores han ido haciendo cosas muy importantes, yo creo que le dan satisfacciones a la gente. ¿Y qué te parece a ti esto de que la gente se haga la ilusión de terminar con esta sequía de títulos de 23 años que lleva Cruz Azul? Sin duda que la ilusión la tenemos que transmitir nosotros desde el campo hacia la tribuna, pero tratamos también de enfocarnos en el paso a paso, en el partido a partido, en general esa mística que la gente se sienta orgullosa de verse reflejada con el equipo que se entrega hasta el último momento, como pasó ayer, que nunca bajó los brazos y que eso es difícil de conseguir, y creo que el equipo va paso a paso y partido a partido cumpliendo los procesos para irse preparando para la siguiente instancia, que si Dios quiere, se nos da estar en una liguilla, que se nos da que este equipo tiene que estar en la liguilla, que lleguemos a dar ese paso que siempre se ha quedado en ese último momento, que llegaron a la final pero no dar el paso de ganarla. ¿Contra quién va a ser la final Cruz Azul? ¿Contra quién? Con el que sea. Nosotros tenemos que estar ahí y no nos importa quién sea el rival, tendremos que vencerlos y aspiramos a lo que queremos. Yo sé que es un proyecto importante, muy importante después de tantos años, pero bueno, si nosotros no creemos que podemos llegar ahí estaríamos equivocados. Pensamos a los dos igual, el que sea, el que se nos presente, primero tenemos que nosotros hacer todo el trabajo para estar ahí y después el que sea, el que tenga los méritos también para llegar a esas instancias y bueno, tener esa satisfacción, el ver que la gente se pueda ilusionar y que se pueda enorgullecer de la institución que hace tantos años que se viene negando ese trofeo y bueno, que se lo pudiéramos dar nosotros sería algo sensacional. Bueno, regresamos, regresamos para platicar de esta dupla que me parece además muy interesante que surgió además después de una situación bastante complicada, lo mencionaba ahí en la entrevista el propio Robert Dante Siboldi, pero creo Héctor Huerta que tanto Siboldi como Jaime Ordiales han cumplido con un muy buen trabajo, es decir, en una época difícil para Cruz Azul, había terminado la situación de Ricardo Peláez de una forma muy extraña, también el tema de Pedro Caixinha y creo que Cruz Azul escogió, y hay que decirlo, Billy Álvarez escogió y escogió bien. Sí, fíjate que platicábamos en la tarde con Siboldi, le comentábamos al principio eso de que él llegó justo cuando en Fútbol Picante aparece Víctor Garcés, ahí mismo renuncia, cuando sabe que va a ser Siboldi el técnico renuncia a Peláez, que ya tenía prácticamente amarrado a Mohamed, al día siguiente que lo tienen que presentar, Billy Álvarez ya tenía compromiso de ir a Cancún a pasar su cumpleaños, entonces lo presentan Alfredo Álvarez y Víctor Garcés, o sea que desde que llegó no ha dejado de estar un día tranquilo, digamos, no ha estado un día tranquilo, se le ha llevado a un problema tras otro y luego ha derivado después cuando llega Jaime Ordiales que viene de una campaña exitosa en Querétaro, que querían inclusive que se quedara en Querétaro y él trae el desafío igual que Siboldi, como jugaron en Cruz Azul, traen la camiseta más o menos puesta a pesar de que jugaron en otros equipos y traen como el compromiso de acabar con esta sequía, los dos están muy compenetrados y comprometidos al mismo tiempo de que este sea el torneo de Cruz Azul, de que acaben con esta sequía de 23 años, de que creen las condiciones a pesar de todas las dificultades que están viviendo en el entorno, de crear las condiciones para que el equipo esté como en una burbuja, aislado de los tribunales, aislado de las demandas, aislado de todo lo que pasa a nivel directivo, para que el equipo se concentre únicamente en ganar partidos. Y fíjate que en el 2020 lo que va del torneo, lo que va del año, quiero decir, del torneo pasado y este, el equipo ha jugado 19 partidos y lo que decíamos hace un momento, ha ganado 13, ha perdido 4 y ha empatado 2. O sea, son muy buenos números los que tiene esta dupla de Ordiales y de Siboldi. Creo que reforzaron bien el equipo, no muchas piezas. Hoy solo trajeron a Nacho Rivero y a Shaggy Martínez. Y con estas dos incorporaciones, más los que habían traído el torneo pasado, pues con eso el equipo está jugando y lo está haciendo bastante bien. Y creo que detonó con ellos el Cabecita Rodríguez, porque ya lo tenía Caixinha, nunca lo utilizaba en el lugar que corresponde, no lo usaba. Y con Siboldi ha rendido una maravilla. Bueno, acuérdate también que ahora que veía yo uno de los mejores jugadores que hay en la liga, quizá delanteros, Chelis, el caso de Ángel Mena, también pasó por tu azul. No lo usó Caixinha. Y no lo utilizaron. Tampoco fue utilizado, pero a mí me está brincando ahorita una, me está dando como ese oma. Yo creo que no escogió bien, el señor Billy Álvarez no escogió bien. No escogió bien. ¿Por? Porque no creen ustedes, él escogió a todos, al señor Lordiales, a Siboldi, a todos los jugadores, o sea, por él pasaron todos, y él está en un gran problema, y los demás están en una burbuja. Caramba, ¿qué no tuvieron que haber renunciado? Bueno, pero es que son situaciones diferentes. No, pero es un tema diferente, claro. No, 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 no es ningún tema diferente. A mí me trajo el señor que está en problemas ahorita. No. Y yo por solidaridad a él. No, es un tema de la cooperativa. Gracias. No, del equipo del fútbol. No, pero yo no participé en esos problemas, Chelys, o sea. Es fútbol. Ellos pueden decir, bueno, son problemas que Billy tiene 38 años dentro de la cooperativa, y pues seguramente las cuentas no les cuadran a los cooperativistas. No, 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 tendrán razón o no tendrán razón. Eso ya los tribunales lo dirán. A mí me trajo, a mí me trajo el señor Álvarez, que quién sabe dónde esté. No, pero te trajo Cruz Azul, no te trajo Billy Álvarez. No, 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 no. Tendré o no tendré, tendré o no tendré razón. ¿Pero qué quería, Chelys, que renunciara a todo el equipo? No, no sé por qué tendré que ser los jugadores. Pero por lo menos las cabezas, sí, las cabezas y ya los jugadores se cuecen en otra olla. No tiene nada que ver, nada que ver, nada que ver. Aparte son azules. Perdóname, pero creo que estás equivocado, Chelys. Además, Chelys estás... Porque no tiene nada que ver una cosa con la otra. Puede ser que esté equivocado, pero Leales no escogió. No, pero estamos hablando, Chelys, de delitos como delincuencia organizada, utilización de recursos de procedencia ilícita. ¿Ya se lo comprobaron? No lo han comprobado. Bueno, si dan órdenes de aprehensión, te aseguro que algunas pruebas tendrán. Porque si tú giras órdenes de aprehensión contra alguna persona, pues no es porque te cae mal, ¿verdad? Es porque debe haber elementos que no han sido totalmente aprobados. Ahora Héctor, yo pregunto una cosa, habla Cholís de lealtad. Si Jaime Ordeales y Siboli renuncian, pues es hasta una deslealtad para Billy. Al contrario, yo creo que Billy les agradece que sigan ahí al frente del equipo de fútbol. Mientras él intenta resolver sus propios problemas. Estás hablando algo que no lo sabes. Porque esto Billy no te lo ha dicho. Aparte una cosa, y Cholís nos incluyó en la canasta, ¿no? Decía, y él trajo a los jugadores y trajo al cuerpo técnico y trajo a los directivos a Ordeales. Pues entonces también tendrían que irse todos los jugadores. Bajo esa premisa de lealtad total. Pero ya el jugador, te digo que hoy en día el jugador tiene otras conveniencias. Y el técnico también. Otras maneras de guiarse. Sí, claro. El compromiso que asumieron es dirigir al equipo. Lo están haciendo. Y lo están haciendo muy bien, me parece, ¿no? Hasta ahorita los resultados son favorables. Además, yo te digo una cosa que, vaya, los conozco de toda la vida los dos. Creo que en materia de compromiso personal, de asumir una situación como esta. Si Voldy comentaba fuera del micrófono ya decía, es que yo como quiera que sea, yo dirijo a mis futbolistas y me concentro. Pero pobre Jaime, o sea, Jaime es el que la tiene más pesada porque por un teléfono le llama a uno y por otro teléfono le llama a otro. Entonces, para Jaime debe ser muy difícil esta situación. Pero también tomemos en cuenta una cosa. Jaime está superando cáncer. Una enfermedad que pudo costarle la vida. Entonces, Jaime Ordiales ha vivido episodios de su vida mucho más complicados que un desbarajuste administrativo que trae este equipo. Entonces, él dedicado en lo suyo, en lo deportivo, está cumpliendo su compromiso. Si Voldy en lo suyo también está orientando a los jugadores hacia el fútbol. Yo creo que el hecho de mantenerse arriba en la tabla en los dos torneos es un indicativo de que están trabajando bien. No, yo creo que sí. Yo creo que sí. Rafa Puente, ¿tú qué opinas, sobre todo de Robert Dante, Si Voldy? ¿En qué etapa lo ves a Si Voldy como entrenador? ¿Y qué tan cerca está de conseguir finalmente lo que quieren todos los aficionados de Cruz Azul? ¿Qué es el título? Bueno, a Si Voldy lo veo maduro. A Si Voldy le han tocado buenas, regulares, malas, un poquito de todo. La situación propia de esta penosa situación que vive Cruz Azul como institución, cooperativa, equipo, etc. No viene de ahora, ¿eh? Tampoco hay que recordar cómo llegó Si Voldy, ¿no? Si Voldy llegó con un, de repente, una postura ahí autoritaria, aprovechándose la ausencia de Billy Álvarez para presentarlo como técnico. Vete tú a saber si en desacuerdo de Billy o no. Pero bueno, fue Víctor Garcés y Alfredo Álvarez los que lo presentaron como técnico. Pero él se ha dedicado a lo suyo, ¿no? Yo creo que Robert Dantz y Voldy, con toda la trayectoria y el respaldo que le dio como jugador internacional, seleccionado uruguayo, y habiendo cumplido una etapa, pues la verdad, brillante en el fútbol mexicano como portero, asumiendo una responsabilidad como técnico, formándose en categorías a lo mejor sub-17 o sub-20, y luego dirigiendo en división de ascenso, la oportunidad de dirigir a lo mejor inesperadamente a Santos y llevarlo al título, y luego cumplir con un descenso y con una verdadera lamentable, ¿no?, por responsabilidad de él, temporada de Veracruz. Todo eso va formando, me parece, David, compañeros, a un técnico. Y, por supuesto, naturalmente se ha dado en el caso de Robert Dantz y Voldy. Y él lo único que hace es dedicarse a trabajar. O sea, él no va a sortear los problemas que vive Billy Álvarez ni la cooperativa, etc. Él, su responsabilidad es hacer un trabajo correcto, adecuado, propositivo con el equipo, y lo ha conseguido, y también con la experiencia de Jaime Ordiales, que no desconoce para nada la situación y también cumple con un recorrido como jugador y como directivo, incluso en alguna etapa como técnico, muy importante, y que están aportando cosas para que Cruz Azul deportivamente esté en el momento en que está, ¿no? Sí, y ahora que Cruz Azul, dentro de la crisis institucional que está viviendo, pues la verdad, por lo que toca a lo que nos compete a nosotros, que es el equipo de fútbol, pues no la está pasando mal, tiene personajes muy adecuados, insisto, el tema de Jaime Ordiales, el tema de Siboldi, y tiene un equipo de fútbol solvente en el campo de juego que ha logrado llevar, mantener al equipo en los primeros lugares y mantener la esperanza de que pronto se acabe ese largo ayuno sin conseguir campeonatos. En eso estamos de acuerdo. Pero dentro de todos los males que atraviesan a Cruz Azul o que están encima de Cruz Azul, creo que tienen algunas ventajas, y dos de ellas, insisto, son Ordiales y Ciboldas. Una pausa y regresamos a Fuego del Picante desde casa.